un atán gana y por poquito dale que no soy yo brutal brutal dímelo carlitos aquí tu pana tu amigo tu cuate tu brother tu hermanazo el hijo de amélida hugo ya estamos en casa en new york city gracias por ser parte de los avengers este es tu casa el número número uno en el mundo en todos los idiomas en deportes de combate y en lucha libre profesional y vamos con la noticia mike dagger el nuestro el villano el rudo estaba anoche y después del evento estuvo la conferencia y cuando se le preguntó a lucha libre no hay representado por mike dagger y le dijo al flamante campeón mundial siempre que estaba al lado de su jefe el señor tónica le dijo un mike dagger le estaba diciendo soy de lucha libre online dijo de momento siempre con una sonrisa sí creo que te tengo bloqueado y de momento dice maicon si no te caía bien después de esta pregunta te voy a caer peor entonces dice mike dagger así en punk le dice hacía nueve años que en otro lugar no eres campeón mundial y lograste ganar el campeonato mundial aquí pero pero te veías cansado y entonces siempre como que explotó y dijo es que el show era como de 12 horas y los ojos del jefe y quiso decir de momento pero esto es la manera de presentar un evento de lucha libre de lucha libre y ahí y ahí fue que dijo dijo mike dagger el pero ahora la pregunta que sí quería decirte era la siguiente y es el eric bishop dijo que tú siempre eres la peor adquisición económica de una empresa o diciendo dándole a interpretar que gastar o invertir dinero en él fue un error y que es el peor resultado a una transacción de contrato de un luchador y un empresario pero cuando comenzó a hablar siempre fue interrumpido por su jefe tónica que dijo usar esta palabra dijo para no decir la otra que usted interprete me dijo el toro pupo a lo que dijo eric bishop dice está mal está mal porque este mi luchador siempre a todo lo contrario ha sido un plus ha sido un más un más y ha sido una muy buena inversión es más dice el que ha sido de las mejores inversiones en la empresa de y doble y habló de que una de sus luchas en california el programa de y doble le ganó a smack down entonces después habló tónica hablando y diciendo lo siguiente dijo que consiguen punk habían establecido como nuevos récords de compra o de sintonía en sus eventos y citó el que citó el el último o sea el más reciente de cómo el factor cien punk si había dado resultados y dice yo sí sé y hay récord público dijo dijo tónica donde se demuestra todo y es información por el derecho a la a enterarte de lo que sucede y dice que esos datos esa información demuestran todo lo contrario que cien punk ha sido y dijo de momento tónica han sido sino el mejor una de las mejores adquisiciones que ha hecho el y doble que cien punk en todos los renglones rating sintonía y en lo que es la venta de pague por ver ha sido muy exitoso y que agradeció a cien punk por 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 lo que había hecho para el beneficio del crecimiento de la marca de ee y doble y dijo que el reviso no tenía solidez en ninguno de esos en ese tipo de comentarios y de momento dijo siempre mira hay que dejar a gente que hagan ese tipo de de comentarios y dice que no le como que no le prestaba atención pero dijo dijo tónica es que hay que aclarar la verdad de lo que está pasando me gustó que fue tónica en el que explotó y sacó la cara por su luchador por cien punk así que felicitamos a cien punk el nuevo campeón y también al ex campeón a hagan arán pecho que la verdad es que que hizo un buen trabajo pero creo que esto es bueno para los negocios que siempre obtenga el título it's good for business te recuerdo que nuestro café café lucha libre online hecho en la junta puerto rico está a la venta y también el que está hecho en chiapas méxico los dos a la venta en café lucha libre online puntocom café lucha libre online puntocom el hijo de doña medida hugo sabinovich desde new york city ya estoy en casita una tan gana por poquito no tiene la toalla no te rindas brutal 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 brutal